Amy, empiezo a creer que será difícil encontrar a los demás. ¿Sabes lo que podemos hacer? ¡Agáchate! ¿Para qué? Así me subiré a tus hombros y podré ver mejor dónde están los demás. ¿En mis hombros? ¡Sí, agáchate! Está bien, Amy, pero solo por un rato, ¿está bien? ¡Sujétate bien! ¿Logras ver algo? ¿Quién es el muchacho que está en la orilla del río? ¿No lo sabes? Es Sonic el erizo, el nieto del gobernador. Sonic el erizo. La que está a su lado es su novia. ¡Qué buena pareja hacen! ¡Es una princesa! Una princesa debe vivir en un mundo completamente distinto al mío. Y ese chico juraría que lo he visto en alguna parte. Pero, ¿dónde? ¡Se parece muchísimo! ¡No puede ser! No, no, no puede ser el nieto del gobernador. Aunque de espaldas se parece tanto. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya sé! ¡Hey, azulito! ¡Date la vuelta! El color de sus ojos son tan verdes como las praderas. Sonic el erizo. ¿Quién es esa descarada? ¡Qué vulgaridad! ¡Qué horror! ¡Qué poca vergüenza! ¡Amy! ¡Fue sin querer! ¡Qué vergüenza! ¡Pero cómo se atreve! ¡Deslenguada! ¡Que se vaya! ¡Perdón! Amy, ¿qué pasa? ¡Lo siento! ¡Fue sin querer! Creo que lo mejor será irnos. Hola a todos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Ahora procederé a darle sus saludos. Quiero enviarle un saludo a FDS de Kat. Gracias a todos por ver y nos vemos en el próximo video.